Clique, clique y tú en el beat Capas Ah, yeah Alright Curipangale Anguel Ah Esa es mujer Y a la mi cola muy enred Esa es formiga Me cola tipo um bello Já no posso sair Com os frentes curtir Ela me cola o pé Preciso muita fé Anjo Ela me cola, cola, cola Ela me cola tipo cola Não faz assim mulher Me tira da colher Hoje eu peço socorro Me deixa sair É sexta-feira Quero curtir Mas essa mulher Mi cola muy enred Já no posso sair Ela já me trancare Quando tento esquinar En la tagua de rare No aguento mais Esa mulher Esa mulher Mi cola muito Mi cola muito Mi cola muito Mi cola muito Esa mulher Eeeh 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 Eee Mi cola tipo cola, esa mujer, va a me matar. Máje esa mujer, mi cola muy duele, ya no puedo salir. Ella está me trancando, cuando tengo esquinares. Ella está guaterrares, no aguento más de esa mujer. Esa mujer, ella mi cola muy duele, mi cola muy duele, mi cola muy duele, esa mujer. Ella mi cola muy duele, mi cola muy duele, mi cola muy duele, mi cola muy duele.